C Noticias El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda emisión de Enlace Noticias de este jueves 19 de enero de 2023 Saludamos a quienes nos ven y a quienes están conectados ya a través de www.enlacetelevisión.com Bienvenidos y vamos con los titulares Un hombre de 59 años tomó la fatal decisión de quitarse la vida Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio El Recreo La comunidad de este sector no sale del asombro Fiscalía General de la Nación acusa a excongresista santandereano Tiberio Villarreal Ramos Por la masacre de La Rochela ocurrida hace 34 años A plena luz del día sobre la calle Centenario, amigos de lo ajeno Lograron abrir un vehículo y se robaron las pertenencias de una mujer La suma siente alrededor de 4 millones de pesos El presidente del consejo John Blair Corena Acompañó visita de la ANLA al proyecto minero de Colco en el Carmen de Chucurí Un habitante del Carmen de Chucurí ha hecho llegar en las noticias un registro de video Donde asegura que la explotación de carbón que ya hubo en ese territorio no fue afectado ambientalmente por la extracción minera En rueda de prensa fue presentada la nueva junta directiva de la USO que preside César Eduardo Loza Arenas En los deportes, Club Cacique BMX participará en competencias nacionales Razón por la que brindan la posibilidad de vincularse a esta causa Para cubrir los gastos económicos que representa participar en este evento deportivo Alianza Petrolera ganó sus encuentros jugados la tarde del miércoles en el Estadio Daniel Villa Zapata Y al cierre volvió el magazín de la mañana en su temporada 2023 a la programación de Enlace Televisión Con el patrocinio de productos Las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Aquí están las informaciones, mucha atención que un hombre de 59 años tomó la fatal decisión de quitarse la vida Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Recreo La comunidad de este sector no sale de su asombro Hacia el mediodía de este jueves 19 de enero En una vivienda ubicada en el barrio El Recreo Un hombre atentó contra su vida colgándose con una soga El hombre fue identificado como Fernando Sajoneros de 59 años Quien anteriormente se desempeñaba como taxista en la ciudad Al lugar asistieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para tratar de auxiliarlo Pero ya era demasiado tarde Familiares y allegados arribaron a la vivienda luego de conocer la fatal noticia Que llena de tristeza y asombro a la comunidad de este sector conocido como La Cascajera Y no sé qué pasó, pues es una noticia bastante triste En el cual mire, la gente, hay bastante gente porque era bastante apreciado en la comunidad Sí, él era taxista pero me informan que había vendido el taxi Vecinos que tuvieron la oportunidad de conocerlo en vida lo recuerdan como una muy buena persona en todo el sentido de la palabra Recuerdo como una persona siempre alegre, que siempre tenía un consejo para los demás Muy animoso No sé qué, no entiendo qué pasó con una persona de estas que nunca se le veía un problema Sí, no veía tan asediado como uno que mantiene en el problema Y es el más buena gente en el sentido de la palabra, no porque haya fallecido Pero nos queda ese gran recuerdo de un gran ser, de una gran persona Hacia las 4 de la tarde, unidades del CTI hicieron presencia en el lugar Para realizar la respectiva inspección del cadáver y el levantamiento del mismo Hasta el momento se desconocen las razones por las que el hombre habría tomado la trágica decisión de quitarse la vida En otras informaciones, la Fiscalía General de la Nación acusa al excongresista santandereano Tiberio Villarreal Ramos Por la masacre de La Rochela, ocurrida hace 34 años La Fiscalía General de la Nación emitió resolución de acusación en contra del excongresista Tiberio Villarreal Ramos Por su posible participación en la muerte de dos jueces, dos secretarios de juzgado, dos conductores y seis investigadores Además, por las heridas con armas de fuego ocasionadas a otros tres servidores judiciales En lo que se denominó como la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989 En la zona rural de Simacota, Santander Los elementos de prueba recopilados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos Dan cuenta de que el señor Villarreal Ramos se habría concertado con los grupos paramilitares del Magdalena Medio Para recibir apoyo político y aumentar su caudal electoral en Santander Producto del presunto nexo con estas estructuras ilegales Al parecer, tuvo injerencia directa sobre estas y presionó para que asesinaran a los integrantes de la Comisión Judicial Que investigaba la desaparición de 19 comerciantes de la región con el propósito de robarles el expediente En este sentido, el excongresista fue acusado y deberá responder en juicio Como posible responsable de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado Este proceso se sigue dentro de los parámetros de la Ley 600 de 2000 Y joven de 19 años murió luego de ser víctima de atentado sicariar en el barrio La Campana Con este caso, ya son nueve las víctimas mortales por hechos violentos en lo ocurrido del 2023 Hacia el mediodía de este miércoles 18 de enero Se registró un atentado sicarial en la Comuna 1 del Distrito Hecho en el que un joven de tan solo 19 años perdió la vida Según reportan las autoridades, el hecho ocurrió a las 12 y 10 de la tarde Cuando Christopher Duván Capatá Sánchez de 19 años de edad Se encontraba en vía pública del barrio La Campana Cuando fue abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta Quienes le dispararon en varias oportunidades causándole heridas en la cabeza y el pecho Los sujetos al cometer el delito huyen del lugar La víctima fue trasladada por unidad de cuerpos de bomberos voluntarios Hacia el Hospital Regional del Magdalena Medio para ser atendido por el personal médico Desafortunadamente, el joven falleció minutos más tarde a causa de la gravedad de las heridas Al parecer, los móviles de este hecho violento sería un ajuste ilegal de cuentas Las autoridades hicieron presencia en el lugar para la respectiva inspección y labores de campo Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial Con este caso, ya serían nueve las víctimas mortales por hechos violentos en el distrito En lo corrido del año 2023 Una cifra bastante alarmante En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita www.cron.co.co El presidente del consejo, John Blair Corena, acompañó visita de la ANLA al proyecto minero de Colco En el Carmen de Chucurí Se mostró solidario con la protesta allí El presidente del consejo distrital, John Blair Corena Urmada, participó de la visita técnica de la ANLA al proyecto minero del Carmen de Chucurí Sector de Oponcito, donde comunidades desde hace varios días protestan en rechazo de dicha explotación licenciada por la casa Hemos atendido el llamado que nos hicieron los amigos del corregimiento del centro Desde muy tempranas horas hemos estado en compañía del ANLA Donde hemos hecho todo el recorrido del polígono Donde fue la licencia de minería a cielo abierto Ubicado en el Carmen Hemos terminado aquí en la bocatoma del acueducto Corpa Centro Que surte por supuesto de agua a todos los habitantes del corregimiento del centro Más de 23 mil personas Aquí está el río Cascajales, aquí está la bocatoma Y por supuesto le decimos un no rotundo porque no vamos a permitir que nos contaminen el agua de toda la comunidad del corregimiento del centro Como se sabe, esta es una licencia otorgada a la firma Colco Para la explotación de este mineral a cielo abierto Y que según las comunidades se oponen porque afectaría el suministro de agua potable a municipios como San Vicente y Barranca Bermeja, entre otros Traer la minería pues traería graves problemas en términos de contaminación de los vertimientos A Caño Moscas que es la que da los afluentes para la piscicultura Y también al río Cascajales que es donde toma el agua la gente del centro Que son 2.500 usuarios que son más o menos 23 mil personas Acabamos de referenciar acá la bocatoma del campo 50 Que es donde Ecopetrol capta el agua Es el campo 50 o río 50, es el mismo río Cascajales Bajando pues va tomando otros nombres Anterior se llama La Llana, aquí se llama campo 50 Y nosotros estamos muy preocupados también Porque lo que sucede arriba en la serranía de Yarigué Pues nos va a afectar a nosotros también como comunidad Se dijo que los funcionarios de la ANLA tras la visita realizada Entregarán un informe detallado al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Un habitante del Carmen de Chucurí ha hecho llegar a Enlace Noticias un registro de video Donde asegura que la explotación de carbón que ya hubo en este territorio No fue afectado ambientalmente por la extracción minera Un habitante del Carmen de Chucurí que ha ingresado a los terrenos Donde Colco proyecta adelantar una explotación minera licenciada por la CAS Muestra el estado en lo que es el sitio que ya fue explotado en el pasado Con la extracción de carbón Con sus registros de video muestra que no hubo impacto negativo Con la explotación que allí ya se dio Señores miren estamos en temporada de guamas Me cuentan los muchachos que recorren por acá Que hay guamas por doquier Ah se me olvidaba Todo esto antiguamente eran potreros Potreros, potreros, potreros Deforestación por ganadería Todo lo que ustedes ven a su alrededor Son bosques, yo creo que escuchan los chichardas Vamos a escuchar las aves Por allí más abajo vamos a mirar Aquí hay más de 100 especies de aves nativas Que viven aquí en un paraíso El vecino del lugar muestra un espejo de agua Donde asegura se puede pescar especies de todos los tamaños y colores Y esta es la hermosura del lago Que se construyó No es agua contaminada Cualquiera puede venir a verificarla Es agua limpia Que se recoge Desde esas laderas miren Todo eso es área protegida allá Ahí hubo explotación Hace 15 años cuando inició la mina Hasta un cultivo de abejas salió en el lugar Y gran cantidad de aves y frutos vegetales Colombianos Santanderianos y comunidad en general Acá podemos ver Estas colmenas de abejas Estas colmenas instaladas por apicultores carmeleños Los predios De conservación de la mina San Luis A los cuales no les cobran Ni siquiera una botella de miel Todos estos rastrojos O mejor conocidos como bosques tropicales Antiguamente eran potreros de sabana En estas imágenes el habitante del sector justifica el proyecto minero de Colco en el sitio Y al que se opone otro sector de la población y ambientalistas desde hace dos semanas 6.11 minutos en Colombia En rueda de prensa fue presentada la nueva junta directiva de la USO Que preside César Eduardo Los Arenas Quien habló para enlace de noticias sobre denuncia de la convención Modernización de la refinería Y hasta de política local En un céntrico restaurante El distrito se cumplió la mañana de este jueves Una rueda de prensa convocada por la USO Para presentar los nuevos cuadros directivos de este sindicato En la industria del petróleo Su presidente César Rosa respondió así al periodismo Enlace de noticias sobre la denuncia que hizo Ecopetrol de la convención colectiva de trabajo ¿Cómo queda la USO después de esta nueva designación de cargos? Es un ejercicio propio de la democracia sindical Y la USO Independientemente de que esta designación se haya hecho por unas amplias mayorías Continúa en el ejercicio de la actividad sindical De manera unitaria Una dirección incluyente Que por supuesto dará participación A todos los dirigentes sindicales Elegidos por las bases Y también por supuesto vinculando Las 27 subdirectivas que tenemos a nivel nacional Loza también se refirió a la posición del sindicato Frente a la modernización de la refinería de Barranca Bermeja En relación al tema de la modernización de refinería Nosotros en esta próxima negociación Vamos a defender El plan de inversiones de Ecopetrol Hoy tenemos en el seno del sindicato Una gran cantidad de técnicos, ingenieros, profesionales Y estamos estructurando una propuesta técnica Para presentar en materia de refinación Que vaya compasada con la transición energética Y finalmente el nuevo presidente fijó posición Frente al proceso electoral regional y local que se avecina La USO apoyó irrestrictamente al gobierno de Gustavo Petro Y entonces empiezo por aclarar Que el sindicato apoyará su política económica y social Obviamente, también dejo claridad Que donde el sindicato no se sienta identificado O donde haya algún tipo de norma, de ley De proceso que afecte los derechos de los trabajadores Este sindicato hará pública su posición Y además haremos lo que nos corresponde La movilización Las nuevas fuerzas de la USO en la Junta Directiva Nacional están así 14 votos para la mayoría y 6 para la minoría La UIS tiene una nueva forma de ingreso Curso con curso Estudia 6 horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 Y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería Que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja Clases presenciales o híbridas 4 módulos de estudio Prueba clasificatoria Más información son inscripciones y requisitos al PBX AY 20 0700 Extensiones 6006-6020 O al celular 320-818-9241 Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones Las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya continuamos con más Enlace Noticias En Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes Porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología Visítenos www.crom.com.co Este viernes 20 y sábado 21 de enero Autoservicio La Quinta te devuelve el IVA en los artículos grabados Para compras de mercados familiares La Quinta, donde su platica rinde mucho más Aplica condiciones y restricciones Queremos cuidar de ti y de los tuyos Tu salud es nuestro compromiso más preciado Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana Para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada Lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región Te esperamos, seguimos creciendo, seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Medio Colegio Seminario San Pedro Claver 70 años En 2023 abrimos los niveles de preescolar o educación inicial Sus hijos estudiarán en un ambiente campestre Donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos Matrículas abiertas Preescolar, primaria y bachillerato Visítanos Donde hay un seminarista Hay una expresión humana de fe y servicio Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander Al sede a uno de los cupos para ingeniería civil Industrial Mecánica Eléctrica Electrónica Química O de petróleos Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja Un preuniversitario Que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS Información en www.wis.edu.co Atrévete a dar el primer paso Imagina ser WIS De regreso a clase con su cacharrería La Pinta Ofertas y promociones en útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharrería La Pinta Precios espectaculares Al por mayor y de tal Diagonal al Parque de las Palomas Cacharrería La Pinta De la mano con los estudiantes Este viernes 20 y sábado 21 de enero Autoservicio La Pinta Te devuelve el IVA en los artículos grabados Para compras de mercados familiares La Pinta Donde su platica rinde mucho más Aplica condiciones y restricciones En Vestec Tienda de Tecnología Tenemos lo mejor para tu regreso a clases Computadores, tables, morrales, impresoras y sillas Ven a nuestra tienda y compra seguro Compra confiable al mejor precio Vestec Tienda de Tecnología 315-421-0648 Calle 49-1076 Sector Comercial Y un juez de control de garantías Envió a prisión a una pareja señalada De ser responsable de extorsionar A un comerciante en Barranca Bermeja Según la investigación Exigían la suma de 100 millones de pesos La Fiscalía General de la Nación Dio a conocer acerca de la imputación de cargos A una pareja señalada por la extorsión A un comerciante en Barranca Bermeja Los sujetos señalados fueron identificados Como Juliet Carolina Bustamante Y Danilson Navarro Quienes según la investigación Estarían extorsionando A un comerciante Las llamadas por medio de las cuales Se hacían las exigencias económicas y legales Se comenzaron a realizar Desde el pasado 14 de enero En las que los sujetos se identificaban Como miembros de grupos armados y legales Los presuntos extorsionadores Reclamaban la entrega de la suma De 100 millones de pesos Para evitar atentar contra la vida De la víctima y su familia Durante una entrega controlada El comerciante accedió a llevar el dinero A un establecimiento comercial Ubicado en el barrio La Floresta Lugar a donde también llegaron Los ahora procesados Un juez de control de garantías Envió a prisión a la pareja La fiscalía les imputó cargos Por presunta responsabilidad En el delito de extorsión agravada El cual no fue aceptado Las autoridades desarrollaron Comando situacional en el barrio La Libertad Con el objetivo de fortalecer La seguridad en el distrito Y continuar la ofensiva Contra la delincuencia En el barrio La Libertad Las autoridades llevaron a cabo Comando situacional Con el fin de continuar la ofensiva Contra los delitos que afectan La convivencia y seguridad De los ciudadanos Uniformados de diferentes especialidades De la policía Realizaron planes coayudantes Para prevenir la materialización De delitos Entramos desde el barrio La Libertad Garantizando y ofreciendo Seguridad ciudadana Con un comando situacional Donde tenemos las diferentes especialidades Y oferta institucional Como es investigación criminal Inteligencia policial Infancia y adolescencia Y nuestro modelo nacional De bilancia comunitaria por cuadrantes Los cuales apoyan todas las labores Que realizamos el día de hoy Como es registro de personas Registro e identificación De vehículos Mediante la solicitud de antecedentes Actividades como esta Se vienen desarrollando En varios sectores críticos De Barranca Bermeja Con el objetivo de fortalecer La seguridad en el distrito Estamos acá para mitigar Los delitos que aquejan Nuestra ciudadanía Especialmente y focalizando El homicidio y el hurto Esta es una invitación A que la ciudadanía denuncie Mediante la línea 165 del GAULA La línea de emergencias 123 Todos los delitos De los cuales puedan ser víctimas Las autoridades hacen la invitación A la comunidad A denunciar cualquier delito De que puedan ser víctimas A través de la línea 165 del GAULA O la línea 123 De la Policía Nacional Y a las 6.19 minutos Saludamos a esta hora El gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja Carlos Vázquez Señor gerente Muy buenas tardes Se normalizó el servicio de agua En todas las comunas De Barranca Bermeja Le saluda Marlon Davison Marlon Muy buenas tardes Para ti Para toda la audiencia De Barranca Bermeja Sí efectivamente Labores que comenzamos Desde las 5 de la mañana Sobre las 11 de la mañana Pudimos restablecer el servicio En las comunas 3, 4, 5, 6 y 7 Barranca Bermeja Y sobre las 3 de la tarde Lo pudimos restablecer En la comuna 1 y 2 Balance bastante satisfactorio Todas las labores Fueron realizadas Por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja Con el propósito De mejorar la calidad En el servicio de agua potable En nuestro distrito Podríamos decirle Precisamente a la comunidad Señor gerente ¿Cuáles fueron los trabajos Realizados en la ciudad? Básicamente Hicimos el lavado Del tanque de almacenamiento Es una obligación Que nos corresponde Por norma Y en ese sentido Con el equipo de aguas De Barranca Bermeja Hicimos el lavado Con ese propósito De mejorar la calidad Del servicio De igual manera Hicimos los empalmes De lo que corresponde A una línea principal Que estamos en este momento Instalando Sobre la vía fertilizante Que viene desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja Esa línea lleva Suministra agua A las comunas 1 y 2 De Barranca Bermeja Para mejorar la calidad Del servicio Una línea de más de 50 años Hoy la estamos cambiando De acuerdo al compromiso Que tiene este gobierno De mejorar la calidad Y de igual manera Ecopetrol Venía haciendo Unas labores En la parte eléctrica Sobre este sector Y se requería También esas labores De dejar sin energía Para que en efecto Ellos pudieran hacer su trabajo Fueron 3 acciones importantes Pero básicamente Sobre las 2 Que venía trabajando Aguas de Barranca Bermeja Encaminadas a mejorar La calidad En el servicio Agua potable De antemano Le ofrecemos excusas A la comunidad Frente a la Suspensión Que se generó Pero es necesaria Para transformar El agua En Barranca Bermeja Señor gerente ¿Cuál es el reporte Del color del agua Al momento de restablecerse El servicio En la ciudad? Porque es una de las Preocupaciones Casi siempre De los usuarios Digamos Es algo Que se ha venido Minimizando Marlon Con toda la reposición De redes Que hemos venido Haciendo En Barranca Bermeja Son más de 50 kilómetros No menos cierto Es una situación Que se presenta En todos los acueductos De Colombia En el momento En el momento En que queden Desastables Sin abastecimiento Del servicio Las tuberías Inmediatamente Generan Partículas Que afectan El color Al momento En que llega Al agua Acá a uno De los hogares De Barranca Bermeja Pero en estricto Sentido Hemos venido Trabajando En eso Y hemos logrado Ya con la reposición De redes Ir minimizando Esta situación En particular Hoy Se pudo presentar En algunos sectores Pero básicamente Fue algo muy mínimo Y podemos decir La Barranca Bermeja Que tenemos Reestablecido El servicio De agua potable En todo el distrito Muy bien Señor gerente Muchas gracias Y habrá nuevos Cordos De este próximo día Ya cumplidos Esos trabajos No, no señor En este momento Pues vamos a Continuar Es trabajando En todos los sectores De Barranca Bermeja En las diferentes comunas Estamos con una apuesta Importante Con el gobierno distrital En lograr El mejoramiento De barrios Con el sistema Acueducto Y alcantarillado Son más de 30 barrios Que vamos a intervenir Pero esto va Es más encaminado A mejorar La infraestructura Acueducto Y alcantarillado Señor gerente Carlos Vázquez De Agua de Barranca Bermeja Muchísimas gracias Por estar en diálogo Con nosotros Y darse buen parte De tranquilidad En cuanto al servicio De agua potable En Barranca Bermeja Y en otras informaciones A plena luz del día Sobre la calle Centenario Amigos de lo ajeno Lograron abrir un vehículo Y se robaron Las pertenencias De una mujer La suma asciende Alrededor de 4 millones De pesos Un ciudadano Barranqueño Denuncia Que a plena luz del día En horas de la mañana De este miércoles Sobre la calle Centenario Amigos de lo ajeno Abrieron la puerta De un vehículo Y se robaron Las pertenencias De su hermana Entre las cuales Se encontraban Documentos importantes A eso de las 9 Y 40 De la mañana Mi hermana Venía con la Pues con la En la camioneta De la empresa Con el jefe de ella Parquearon la camioneta A unos metros Antes del Establecimiento comercial Trancaron el vehículo Ingresaron al establecimiento Y a eso de 10 minutos 15 minutos Después salieron Y el vehículo Estaba con las puertas Con la puerta abierta Y pues desafortunadamente Se llevaron un bolso Un morral Y dentro de ese morral Estaban El computador Los documentos Personales de ella Unos documentos Muy importantes De un tratamiento médico Que ella está realizando Y pues nada Se llevaron todo El caso ya se encuentra En conocimiento De las autoridades Manifiesta el ciudadano Que la suma De las pertenencias Asciende alrededor De 4 millones de pesos Se le informó A las autoridades Y ellos pues hicieron La documentación respectiva No sé cómo hicieron Para abrir la camioneta Sin que esta Generara O se disparara La alarma Pues nos manifiestan Que están utilizando Un tipo de control Que abre varios vehículos De pronto Se le dio en el momento Lo abrieron Y ahí fue donde hurtaron Las pertenencias De mi hermana Cabe resaltar Que Barranca Bermeja Se ha caracterizado Siempre por ser Una ciudad muy Muy segura Y nosotros como Barranqueños No podemos permitir Que ese tipo de cosas Sucedan Los documentos Se encuentran A nombre de Charic Lorena Jaime Moreno Quien manifiesta Que es de vital importancia Recuperarlos Informarle O pedirle a la comunidad Que cualquier tipo De información Que tengan Respecto al computador Por favor Nos la hagan saber Es muy importante El computador La información Que estaba dentro De él Y la documentación Personal de mi hermana Los documentos Están a nombre De Charic Lorena Jaime Moreno En caso de tener Información Acerca de las pertenencias Y documentos A nombre de esta persona Dar aviso A las autoridades 6.25 minutos En Colombia Adulto mayor Agradece el apoyo Brindado hasta ahora Por la ciudadanía De Barranca Bermeja Para acompañar A su esposa enferma Quien es atendida En una clínica De Bucaramanga Asegura que tiene Que dormir Frente a la clínica Por falta de recursos Para pagar Una habitación Don Alcibiada Es un adulto mayor Que tiene a su señora En condición crítica De salud En un centro asistencial De la ciudad De Bucaramanga Es la segunda vez Que acude Enlace noticias Gracias a la solidaridad Que los buenos corazones Le han brindado Hasta ahora Bastante delicada Se siente Pues prácticamente Ya está esperando La voluntad de Dios Porque no hay más Nada que hacer Y pues Yo agradecerle A usted también Don Pedro Por la generosidad Tan grande Que hizo conmigo Por recibirme Y escuchar mis palabras Esa oración Que yo le pido A la gente Para que oren Por mi esposa Porque yo allá En Bucaramanga De verdad Que yo estoy sufriendo Mucho Y la estoy pasando Muy mal allá Y yo de verdad Yo vine aquí A agradecer A la gente Que me han apoyado Me han ayudado Con esa Gratitud Que me manda el Señor En las afueras De la clínica Donde permanece Su compañera de vida Que requiere de pañales Y demás Don Alcibiada duerme Al no tener como pagar Una habitación Donde pasar la noche Pues yo me la he pasado Volviendo afuera Porque allá La residencia Es muy cara Vale 40 mil pesos Si pago No como Si vuelvo Pues entonces Como dice el dicho Entonces me tengo Que quedarme afuera Porque es lo que me han dado Es lo que me van a ayudar Para comprar pañales Inclusive Actualmente necesito Llevar una paqueta de pañales Llevar pañitos Pañitos húmidos Crema para el cuerpo Hay muchas cosas Que me pidieron Y en realidad No lo tengo Acá en Barranca Bermeja Debajo del puente elevado Donde se ubica Su humilde vivienda Su hijo cuida la misma Mientras don Alcibiada Le hace compañía A su señora enferma La forma más sencilla De demostrarle el amor Que siente por ella No puedo dejarla sola ya Porque yo le dije Mi amor Me voy para Barranca Porque no tengo ropa Yo tengo 20 días Allá sin Con una sola ropa Y con dos No puedo estar Y me vine a lavar la ropita Para arrancar Hoy con ayuda de Dios Al mediodía Los buenos corazones Los buenos corazones Que quieran ayudar A don Alcibiades En este momento De su vida La pueden estar Contactándose con él Antes de ir a la pausa Lo dejamos con información Institucional de la Sira Infantas Donde Copetrol Fortalece con asesoría Entrega de equipos Y maquinaria A emprendimiento De Corregimiento El Centro El blog del pregonero En el Corregimiento El Centro En el centro No solo se produce petróleo También se produce miel Como la de la Pico La Famarca Un proyecto productivo Que nació de la mano De Fabián Camacho Y Marcela Aguirre La Pico La Famarca Nació hace aproximadamente Tres años Hace tres años Decidimos formalizarnos Como emprendimiento Como proyecto productivo Y decidimos llamarlo Famarca Por la abreviación De los iniciales De mi familia Hoy Gracias a Ecopetrol Emprende Cuentan con herramientas Y conocimientos Que les permitirá Ofrecer un servicio De calidad Estas herramientas Digamos esta Que es la prensa Es aprovechar al máximo La miel que queda En la cera Del opérculo Digamos como para Tener un margen De producción Un poco más alto Y esta herramienta Que es el deshumidificador De miel Es para garantizar Que la humedad De la miel Vaya En su respectivo grado Y poderle brindar Lo mejor A cada uno De nuestros clientes Ecopetrol Emprende Es un programa Que fortalece Emprendimientos Con asesoría personalizada Y acompañamiento En la gestión comercial De sus productos Los programas Que hace Ecopetrol Ayuda de pronto A motivar a las personas En mi caso Pues esto siendo Una zona De industria petrolera Enfocarse uno A una actividad Que no tiene nada Que ver en la zona Y que es una actividad Digamos Aparte de De generar de pronto Una rentabilidad económica A mi familia Genera un gran impacto Ambiental El blog del pregonero En el corregimiento El centro Este viernes 20 Y sábado 21 De enero Autoservicio La Quinta Te devuelve el IVA En los artículos grabados Para compras De mercados familiares La Quinta Donde su platica Rinde mucho más Aplica condiciones Y restricciones La gente de nuestra región Es amable Honesta Trabajadora Una raza pujante Que siempre lleva Una sonrisa en el corazón Por ellos Estamos comprometidos En cuidar el medio ambiente En innovar En renovar Con tecnología Transmitiendo confianza En el manejo integral De residuos Desde el corazón De Colombia Veolia Renovando el mundo Atención Barranca Bermeja Llega por primera vez A gotas que curan El vino de la juventud Solo para mayores De cincuenta años Mejora la memoria Sirve para el insomnio Cansancio Agotamiento Y pesadez Aclara la vista Y síntomas De la vejez Antes ciento veinte mil Ahora Adquiéralo Por tan solo Ochenta mil pesos Tres dieciséis Ocho veintisiete Noventa cuarenta y seis Barranca Bermeja Ha sido bendecida Por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor Reserva natural De agua De la región Y hogar Del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje De la litografía Y tipografía Barreto Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Nicole Marín Estilista profesional Servicios en colorimetría Cortes para damas, caballeros y niños Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones Repolarización e hidratación capilar Cepillados y planchados Cortes de barbería Calle 48 Número 2153 Barrio Colombia Nicole Marín Peluquería Llega la energía deportiva A Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a energía solar Escribe al 300-797-6403 Y solicita tu cotización Innova Solar SAS El Club Caciques BMX Participará en competencias nacionales Razón por la que brindan la posibilidad de vincularse a esta causa Para cubrir los gastos económicos que representa participar en este evento deportivo Próximamente el Club Caciques BMX Participará en competencias nacionales En las que pretende mostrar todo el potencial que han construido en los entrenamientos El Club Caciques BMX viene con un proceso muy interesante En donde ya varios chicos y chicas han sido protagonistas a nivel tanto nacional como internacional Este año la gran apuesta, la gran propuesta es poder tener como equipo Representando al distrito de Barranca Bermeja en los nacionales 2023 Queremos y estamos totalmente convencidos que si sacamos un equipo, un team Para este año seremos protagonistas Al igual que otras ciudades, grandes ciudades han sacado sus equipos Estos chicos son unos chicos muy comprometidos con el deporte Muy comprometidos con sus actividades Y pues es un gran premio que ellos nos puedan representar a nivel nacional e internacional Ya que es un proceso de varios años Por supuesto los deportistas son quienes más disfrutan de esta experiencia Que aporta su desarrollo como profesionales en este deporte Pues se siente muy bien, muy chévere Porque a mí me gusta mucho la... Sí señora, es muy chévere Me gusta saltar Y me encanta este deporte porque es muy... Pero muy chévere, me gusta lanzarme el partido y todo eso Muy bien, me gusta mucho este deporte Y lo hago mucho y me gustan todas las competencias y todos los entrenamientos Para poder llegar a participar en estas competencias El club pide la colaboración de la comunidad barranqueña Brindando la oportunidad de vincularse con esta iniciativa Que les permite seguir dejando en alto el nombre del distrito Como todas las disciplinas deportivas y como todos los deportes Inclinados al alto rendimiento siempre se generan grandes costos Ya que pues ellos deben tener... Contar con una muy buena bicicleta Con unos muy buenos repuestos Además los desplazamientos Todo el tema de hotelería Inscripciones, pagos de inscripciones a los eventos Nacionales e internacionales Siempre suman una gran cantidad de dinero Y queremos vender Venderle a la ciudad de Barranca Venderle a los comerciantes A los pequeños y grandes comerciantes de nuestro distrito Que puedan poner su nombre en nuestro uso, en nuestro jersey Y poderlo llevar a lo más alto del podio Y portarlo con mucho orgullo en toda Colombia Y queremos venderle a la ciudad de Barranca Venderle a los comerciantes A los pequeños y grandes comerciantes de nuestro distrito Que puedan poner su nombre en nuestro uso, en nuestro jersey Y poderlo llevar a lo más alto del podio y portarlo con mucho orgullo en toda Colombia y pues de esta manera podemos también colaborar con estos chicos a hacer realidad estos sueños de ellos y sería de una gran ayuda, un gran estímulo. Para las personas que estén de pronto interesadas en este tipo de publicidad, ¿a dónde se pueden comunicar, a dónde se pueden dirigir? Claro, nos pueden conseguir en la pista de bicicross los días de lunes a viernes desde las 5 de la tarde y también nos pueden conseguir el número del celular WhatsApp o celular de teléfono 316-755-9373. Es el número mío encargado de todo el tema logístico para esta gran intención. Desde la Cenoticia les deseamos mucho éxito en estas competencias. Alianza Petrolera ganó sus encuentros jugados la tarde del miércoles en el Estadio Daniel Villa Zapata. Tenemos declaraciones del profesor Hubert Boder. Alianza Petrolera venció en dos partidos de pretemporada Atlético Bucaramanga en el Estadio Daniel Villa Zapata. El primer juego finalizó 4 por 3 con doblete de Edwin Torres y goles de Juan Diego Ceballos y Pablo Bueno. El segundo partido terminó 1 por 0 con anotación de Mateo Rodas. El director técnico de Alianza Petrolera Hubert Boder se ha referido a lo que han sido estos partidos de pretemporada. Yo creo que de los dos compromisos hay cosas buenas. Se rescatan algunas variantes que tuvimos desde lo táctico, desde lo colectivo, desde lo individual. Hoy es un partido que nos gustó los diferentes escenarios que vivimos y cómo los supimos sobrepasar. Es un equipo que mostró Gallardía, un equipo que mostró fútbol. Y lo que nos dejan, estos dos compromisos son cosas buenas, con una claridad para lo que se viene, que es nuestro compromiso ante Chico. También lo ha dicho sobre el rendimiento de los nuevos jugadores que han llegado al club. Los muchachos han venido creciendo, día a día están llegando a un nivel ideal o aceptable para iniciar la liga. Nos tiene gratamente sorprendido o no sorprendido, nos tienen con mucha gratitud lo que vienen haciendo y su rendimiento poco a poco se van a llenar de mucha más confianza y creo que en la liga van a tener el nivel adecuado, lo que nosotros necesitamos para afrontar esta competencia. Especial énfasis hizo en la convocatoria a Selección Colombia del arquero José Luis Chunga. Lo de José para nosotros es muy gratificante. Sabe que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo. Y bueno, es una oportunidad más para los muchachos que vienen ahí detrás, Semor, a Pierre, de que compitan y que nos ayuden a conseguir los objetivos. Pero contento con el damado de Chunga a nuestra Selección Colombia. Con pie derecho ha comenzado Alianza Petrolero, que será la temporada del 2023. Volvió el Magazine de la Mañana, enlace a Televisión, en esta... ...cuatro, la cuarta temporada del Magazine de la Mañana, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, sin dejar ahí los premios, los regalos, las rifas. Por lo menos hoy estamos participando del apoyo del Partido Colombia-Paraguay en la Sub-20. Con premios, rifas y sorpresas, Magazine de la Mañana seguirá acompañando a los barranqueños que han sido fieles a este espacio de entretenimiento de la televisión local. Interactuamos con los televidentes. El Magazine de la Mañana no es de Johnny Villalobos, no es de Autoservicio de la Quinta, no es de nuestros patrocinadores. El Magazine de la Mañana es del público, es de todo el personal que nos ven en el Corregimiento del Llanito, Corregimiento del Centro, en Yondón, en Pedrán, en Puerto Wilches. Mucha sintonía tenemos para el Magazine de la Mañana y mil gracias. Por eso decimos que el Magazine de la Mañana no es de enlace a televisión, es de ustedes. Johnny agradece no solamente la sintonía, sino la participación de los televidentes en el Magazine de la Mañana con sus aportes al mismo para hacer más, mucho más entretenidas las mañanas de todos. Sí señor, siga viendo, siga, siga con nosotros en el Magazine de la Mañana, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por enlace a televisión y por el Facebook. Estamos saliendo por dos, por el Facebook y por enlace a televisión. No olvide, el Magazine de la Mañana, siempre con ustedes. Recuerde, Magazine de la Mañana, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 10 de la mañana, solo por enlace a televisión, que siempre está más cerca de ti. Así es, 6.40 minutos y con esta información culminamos así la presente emisión de Las Noticias, invitándoles a que sigan conectados con nuestra programación. ¡Feliz noche! Las Noticias Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora, ahora en enlace a televisión, carrera 24, número 4764, barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Asesoría de tránsito Luz Vimerlano, tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría, traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito, carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Infórmese al 312-432-2145.